Una mujer durmió con el cadáver de su compañero de vida, quien había muerto desde la mañana de este martes. El hecho inusual mantuvo alarmados a algunos pobladores del barrio Omar Torrijos de Managua. Deberías de salirte de ahí, pero salirte de ahí, no te estás cerrando, te estás contaminando. El no asumir la muerte de su pareja por los supuestos problemas mentales que padece, conllevó a Ivón Noro de Sánchez a dormir en la misma cama con el cuerpo ya fallecido de Rafael Trinidad Acevedo Sánchez, que en la mañana de este martes murió en la vivienda donde ambos habitaban, ubicada en una de las calles del barrio Omar Torrijos de Managua. Pero ella dice que ahí tuvo que dormir a un lado porque solo su cama de donde ella vivía con él, pues dormía en él. Es inusual, eso no es normal. Y ella anoche dijo, no tengo en dónde dormir, vamos a ponerlo en el piso. Y nosotros le dijimos, no Ivón, como lo vamos a poner en el piso, ahí déjalo en la cama. Ni modo, voy a tener que dormir con él entonces porque yo no tengo en dónde dormir. Y ella durmió con el muerto en la misma cama. El cuerpo inerte fue encontrado en la cama por la mujer cuando regresó de su trabajo. Porque yo lo dejé bien ayer, él estaba como dormido, que siempre me dice que ya salía a comprar esquivo, le estaba bien. Ella estaba bien caminaba, cocinaba, comía. Pero vengo a las 7 y 9 de la noche y lo encuentro paralizado al hombre. La noche de este martes, los vecinos al enterarse dieron aviso a las autoridades competentes para evitar que el cuerpo permaneciera más tiempo. A la vivienda llegaron médicos forenses para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal, pero la mujer no permitió que se lo llevaran. Agentes policiales le entregaron un documento en el que se le autoriza a realizar los trámites para el entierro del cadáver y certificado de defunción del que era su compañero sentimental. Ellos se lo tenían que llevar porque ese enfermo, ese muerto, murió desde ayer en la mañanita y ya lleve, va a explotar y eso es un peligro para todos los vecinos, incluso para mí que soy un diabético, que soy enfermo en mis pies. Y a ese hombre a Medicina Legal le dijeron que ese hombre estaba muerto prácticamente desde la mañana. De anoche hasta la caja se le iba a dar y se le ha estado ahí queriendo ayudar. Ellos tenían apoyado lo que le estoy diciendo a él, a los vecinos. Según vecinos, el hombre de 43 años de edad habría fallecido a causa de una enfermedad con la que batalló en los últimos años. Dice que ella dijo que pudo haber sido el cambio de medicamento, porque dice que le hicieron cambio de medicamento hace dos días, porque él le dijo al doctor que él ya se sentía bien, entonces le hicieron cambio de medicamento, pero debido al cambio de medicamento, él se puso mal. Desde hace dos días él estaba, dice ella, con calentura y que a él lo miraban en el hospital Manolo Morales. La mañana de este miércoles, el hedor empezaba a percibirse afuera de la vivienda, por lo que los pobladores alarmados solicitaron a la mujer a que permitiera el traslado del cuerpo a la morgue, pero se negó. Después de mucho insistir, ésta salió en busca de formalina, alcohol y jeringas para dar a preparar por su propia cuenta el cadáver de su marido. Imagínate que ahorita está ahora este muchacho muerto, tiene 24 horas ya, ya tiene 24 horas de estar muerto y eso es peligroso, llega a reventarse ese muerto, porque ni curado ni compuesto está, contamina al barrio, al vecino, al viejito de al lado, que ese viejito es enfermo, es hipertenso, es diabético y tiene todos los males. Se conoció que el fallecido había llegado deportado hace unos años de Estados Unidos y no tenía familiares en el país. Hasta el cierre de esta nota no había llegado la persona que se encargaría en preparar el cadáver. Tampoco no tuvimos información si iba a ser sepultado este mismo miércoles. Con imágenes de Héctor Escobar les informó para Acción 10.